Cuando nosotras empezamos a cantar, siempre buscábamos que otro artista nos pudiera apoyar. Y hubo muchos artistas que no lo hicieron, y hubo otros que no solo lo hicieron, sino nos siguen acompañando hasta el momento de hoy. Y hoy nosotros queremos abrir un espacio en nuestro escenario para invitar a un grupo que, Ashley, escuchamos su música, nos encanta. Nosotros no tenemos la menor duda que les va a encantar también a ustedes. Esto es Matisse. Esta es una canción muy especial. Y de todos los corazones rotos que existen, esta canción va dedicada al corazón roto de mi mamá. Se termina nuestra historia, llegó el final. Se quedan tantas hojas blancas sin terminar. Dime en qué me equivoqué, dímelo y lo arreglaré. Espera solo un segundo que yo no sé, ¿cómo quieres que sea fuerte si te perderé? Deja ya de empacar, si contigo no me llevarás. Ya ves, mi vida acabará. Sé que te vas, si me quedo atrás, con el alma rota y ya sé, no hay nada que hacer. Sé que te vas, que el llanto en mis ojos no te detendrá, que alguien te espera y te va. ¿Cómo quisiera ser más como ella? ¿En qué momento decidiste dejar de amar? Ella que te da que yo no te pude dar. ¿Cómo de decirte adiós si de mi lado ella te robó? ¿No ves, mi vida se acabó? Sé que te vas, si me quedo atrás, con el alma rota y ya sé, no hay nada que hacer. Sé que te vas, que el llanto en mis ojos no te detendrá, que alguien te espera. Sé que te vas, como quisiera ser más como ella. Sé que te vas, como quisiera ser más como ella. No debería haberte amado más, tal vez tendría su lugar. Pero no, ella ganó. Sé que te vas, que ya no te importa si me quedo atrás Con el alma rota y este, no hay nada que hacer Sé que te vas, mi alma en mis ojos no te detendrá Que alguien te espera y te va, como quisiera, como quisiera A veces quisiera, a veces quisiera Ser más como ella Matisse! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!